¡SUSCRÍBETE! Y... ¡Muerísimas a todos, chicos y chicas! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Saluditos a todos y a todas! ¡Pero con quién me encuentro hoy que estamos de fiesta! ¡Está el Axel por aquí! ¡Jamón! ¡Gots of the Future! ¡Eh, Heater, que es Felix! ¡Fan de Benja! ¡Pero bueno, gente! ¡Cuántos somos! ¡Pero dónde nos encontramos! ¡Estamos en anime Combat Simulator! ¡Y ojo con este juego que la verdad se ve increíble! ¡Y es nuevecito! ¡Y vamos a ir a por unos códigos! ¡Pero gente, nos volvemos locos! ¡Por cómo hacemos! ¡Lo primerísimo de todo! ¡Ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo! ¡Suscribiros al canal! ¡Que me ayudáis muchísimo! ¡Y seguirme a mi cuenta de Roblox! ¿Para qué, para qué, tío? ¡Pues para jugar juntitos en los directillos! ¡Uy! ¡No sé qué hacer con esto! ¡Me está diciendo! ¡Ven para acá! ¡Lo tengo equipado! ¡Ahora sí que sí, no! ¿Lo tengo equipado? ¿O qué estoy haciendo? ¡A ver dónde tengo que ir! ¡Ah, vale! ¡Que tengo que ir a atacar a este hombre! Bueno, gente, vamos a ir a por esos códigos ¿Dónde tenemos que ir, compañeros? ¡Tenemos que ir a la tienda! ¡Que os señalo! ¡Le pinchamos! ¡Nos volvemos locos en los vídeos, chicos! ¡Nos volvemos locos! ¡Pinchamos a la tienda! ¡Perfecto! ¡Y ahora tenemos que bajar hacia abajo! ¡Vamos bajando, 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 bajando! ¡Bueno, bueno! ¡Cuándo llegan los códigos! ¡Aquí están, chicos! ¡Red en Codes! ¿Vale? ¡Le pinchamos al botoncito verde! ¡Ojo! ¡Y se nos desplegan los códigos! ¡Perfecto! ¡Así que vamos a ir a por el primer código! ¡Y os digo lo que nos van a dar! ¡Se viene! ¡Y vamos a por ese primer código! ¡RBX News! ¡Ojo! ¡Que son las siglas de Roblox! ¡En mayúsculas! ¡La N de News también! ¡En mayúsculas! ¡Todo juntito! ¡Y este código, la verdad! ¡No sé lo que nos van a dar! ¡Si nos van a dar por dos de yenes! ¡Por dos de daño! ¡Alguna pet! ¡No tengo ni idea! ¡Así que copiarlo bien! ¡Y! ¡Canciamos! ¡Ujú! ¡Ahí está chicos! ¡Oh! ¡Qué nos ha dado! ¡Un ticket! Bueno ¡Perfecto! No sé para qué vale Pero para algo valdrá ¡Será buenísimo! Y vamos a por el siguiente ¡Codigazo! ¡Se viene! ¡Ops! ¡Ups! ¡Ops! ¡Ups! ¡Ops! Bueno gente! Pues este código fácil y sencillo ¡Ojo! Dos Os La P y la S Nos va a dar por dos de yenes Durante 25 minutazos Así que copiarlo bien Y le damos al botoncito ¡Que queremos! ¡Tanto! Ahí está chicos Una pótima Dos pótimas Perdón De 25 minutos Cada una De por dos de yenes Bueno Se agradece Y vamos A por el S Es Pax Es Pax Es Pax Es Pax Es Pax Es loco chicos Vale S Mayúsculas P A X Es Pax O no sé cómo se dice Esto nos va a dar ¡Ojo! Creo que también por dos de daño Durante 15 minutazos Así que copiarlo bien Ya no me vuelvo más loco Y le damos al botoncito Verde ¡Vamos! Ahí está chicos Por dos De daño Durante 15 minutos O sea son dos pótimas En teoría ¿No? O sea serían 30 minutos Tremendo código Y ahora sí que sí gente Le damos a continuar Y vamos a por el siguiente Y último código Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De este pedazo de juego Vamos a por él Y cómo no Y cómo no Íbamos a tener Este código Relays Todo en mayúsculas Juntísimo Y este código Creo que nos da suerte ¿Vale? Me imagino que será Alguna pócima de suerte Así que copiarlo bien ¡Jabón! ¡Felix! ¡Y le canjeamos! ¡Ojo! ¡Vale! Ahí está Por dos de suerte Durante 15 minutazos Y nada Estos han sido los códigos La verdad A ver ¿Dónde tengo mi mochila? Vale Este ticket La verdad no sé lo que es Es lo que nos ha dado No sé Como unas orbes No tengo ni idea De cómo utilizarlo ¿Vale? Y nos han dado Las pócimas Que no sé dónde Las tendremos también Tenemos una ruleta Chicos Que le vamos a dar ahora Y nos va a tocar Algo guapísimo Lo vemos Lo vemos A ver Otra vez Un ticket De eso ¿Eso qué es? Bueno gente Pues espero que os hayan valido Los códigos Con mis compañeros Fan de Benja Con Gotts De Future Con Felix Con Jamón Nos despedimos Está por aquí también Alex Que no sé si lo he visto Y nada gente Si os queréis unir a los vídeos Ya sabéis Seguidme a mi perfil de Roblox Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Hacemos a este Adiós Adiós Chao Adiós Adiós